En esta oportunidad reunidos con la finalidad de exponerles el presupuesto participativo para el año 2017. Nuestra Municipalidad de Catacau ha previsto un presupuesto de 18.576.078 nuevos hoyos. Y si lo comparamos con el año 2016, que acá lo tengo a la mano, el presupuesto fue de 18.920.396. Es decir, año tras año vienen disminuyendo las transferencias de los ingresos. Eso los doy a saber para que tengan conocimiento y en la cual les pido a todos sin excepción involucrarse en la participación de los ingresos para que esta Municipalidad reflote y poder cubrir las necesidades de nuestro pueblo.